Buenas tardes señores, tenemos a la presa la Juliana Adame, hoy venimos por el desagüe, le está brincando, tiene ya que le empezó a brincar, una chulada, el desagüe abajo tiene buen charco, a ver si pega con anzuelo, viene Hidra, por anda abajo, míralo, a ver di chis, di chis, viene el compadre Hugo, Nito, vamos a pegarle con anzuelo, Hugo no, Hugo no, Hugo no, Tabu, Nito, Hidra y yo, es que ya lo traigo en la mente yo creo, ay Taira vamos a darle una pegadilla, ya está el charco abajo, pegarle con anzuelo, a ver si pega, en el nombre de Dios señores, ojalá y si, lo que está es una cosa preciosa aquí señores, mira nomás, chulada, muy bonito está aquí señores, de acá abajo como se mira bonito señores, este postal, hay personas que quieren paisajes bonitos, no sé como se les haga a este, para todos señores, dedicado para todos, chulada, y para arriba sigue, que tal eso es, chulada, mira nomás, miren señores, vamos a preparar, maseca, con sal de ajo, para las carpas, esto es, esto es bueno, para que peguen las carpas, a ver si no andan muy correteadas, por el, golpes que se han dado al cadero o algo, pero vamos a preparar, a preparar maseca, con ajo, sal de ajo, para, a ver si pegan las buenas, ahorita vamos a estar pendientes señores, ahí estamos, a ver, está pegando, está pegando, aviéntela compadre, échala para afuera, a verla, está buena o que, no, no sé, no, a ver, se siente buenera, es un baile, a ver, a ver el baile, ahí está, échalo para atrás, ese va Patricio, a ver Nito, tú que jalaste, la dejaste yo, ahora andan muy de buena, a ver compadre, a Torotra, ahí viene una chiquita, a verla, a verla, ah, está perrona, cuá chiquita, no, está buena, ah, cómo no, mira, cómo ves, se le hacen chiquitas, está buena, esta no la había visto, eh compadre, qué pasó, es que no la había mirado, no, no, otra, a ver Nito, trae otra también, a verla, oye, esa está perrona, que, ah, a verla, está buena, ah, sí, mira, chulada, eh, todo perrona, perrona, ahí va, de grano en grano, ya no la gallina, el bucho, a verla, a ver, tú también, a ver, cómo andamos, acá con él, Me tardé, me tardé ¿Te ayudo o qué? Arriba la camioneta Estas garra, a ver Es como blanquea perrona Mira Esas son las que tiene el compadre Están amarradas aquí Chuladas Y gordas Una perronería Esa es la de la posta La Itaira Mira A ver No está muy grande Pero yo pienso que va a pesar unos 18 o 20 kilos Es pesca, es pescado papá Es pesca, es pescado papá Es pesca, es pesca Es pesca Es pesca Es pesca Ahí está Ahí pegó otra Hay otra es más Pero mira, esta no jalonía nada Mira, la polina es muy tranquila Mira Mira ¿Cómo está? La gente pegó Es pesca Mira No, qué rico Y una ciudad No, 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 no Mira Otra para aquí Ahí está Igual de grande Está Chulada Ahí está Ahí está Perrona Perrona Ahí estamos ¿Qué, Nito? ¿Se atura a usted otra? A ver Échalo para afuera No vaya a ser lo que Irra Irra le da el estirón ¿Qué? Se trae el puro perpuesto La pura cabeza Mira 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 Ahí está Otra Miren señores Le calamos de este lado A pescar Si picó Si pegaron algunas Pero vamos a calarle Por aquel lado Pero para llegar allá Tenemos que pasar el río Lleva mucha agua Ahí pueden ver Todo lo que está Estando la presa Tiene un túnel En medio del pretil La presa Entonces Vamos a atravesar El túnel Que tiene en medio El pretil Para salir allá De aquel lado Ahorita Que vayamos pasando El túnel Les voy a Voy a grabar también A ver si nos sale Un espíritu O algo Por ahí Chocarrero Ya subimos aquí arriba Donde está la puerta Para el túnel Señores Ahí está el túnel Mira Vamos a pasarlo A ver qué show A ver si no hay fantasmas Suspítulos Dijo El chavo del ocho Anabelo Espérenme Puros escalones Señores señores Y para arriba También Yo creo que no Hoy como se oye Ahí están las lámparas Hay que prender Las luces ¿No o qué? Mira Mira A saberlo Ahora compadre Aquí empiezan más Inclinados Los escalones Mira Oh si Está mojado Aquí compadre Mande ¿Dónde allá? Es que tenías que traer algo tú también papá Tampoco pensabas venirte idiotas ¿Eh? Mira Ahí va el viejito del costal Lo que pasa es que hay que hacer ruido Porque si nos vamos tranquilos Entonces si se escucha Y se ve y sabe cuánto Mira Ya llegamos a lo parejo A ver Hoy como se escucha el ruido del agua Hoy lo Está bien frío Lo que está es bien a gusto aquí Órale a su vida Qué macho Si donde hay luz estás feo aquí Si de veras papá Mira No vayas a voltear para acá Ahora si me quedo pura fregada Está más fácil ¿no? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Cuando no está más fuerte Mira, mira ca puisquaca No, mira ca no se quede compadre salimos salimos esta es la otra entrada del túnel por donde salimos si Dios quiere al ratito vamos a regresar por aquí la neta ojalá y no saquemos pescados por acá para ir cargados está medio cruel tú no vas a sacar aunque quieras estamos igual de sal y tres mira, ahí está la la entrada ahí se alcanzan a ver las escaleras ahí es donde está la entrada al túnel de allá que hicimos alrededor de poquito menos de 5 minutos fue lo que hicimos para pasarlo pero algo adentro ya hasta falta el aire está algo está algo retirado pero miren a la nada la pesca no sé al menos que se componga algo de este lado pero si no pues como quiera ya llevamos algunas ¿cuántos van? unas 10, 12 unas 10, 12 más o menos pero ojalá Dios quiera y peguen otras acá si no pues ni modo como quieras pesca no pizca señores llegamos de este lado de la presa señores ahí está está el desagüe en su lado estamos de aquel lado donde está este muchacho pescando mira esto se le atoró el arzuelo estamos de aquel lado le dimos la vuelta por el túnel vamos a calarle aquí ahí donde está este arbolito ahorita nos asomamos para allá esto es hicieron un rebaje con la peña y se hallaron este monito de piedra mira estos son agujeros de los que hicieron los ratones no se crean de los que hacen para meter los barrenos para poder rebajar toda esta peña y darle la salida al río al agua ahí está ya traes otra o dos que es eso mi retrato no mi retrato si pues yo lo saque está medio federica nugget a ver dónde anda oye está media fea está como la que sacó un hito hace rato está prieta esa sí es tuya es tilapia o mojarra no es tilapia 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 ahí está mira le pegamos otro ratito por este lado y no quisieron que irra ni modo hay diez malos así de fácil hoy no quisieron ni modo no hay problema pero mira nomás con esto se paga la vuelta las garra una chulada de paisaje este video va a ser relajante para dormir aguas por donde quieras señores miren no hubo muchos pescados no nos quejamos fíjala gracias a dios no como quisiéramos a la nada pero todos para comer si sacamos hoy somos cuatro entonces pero para un caldo si sacamos ya no hay que pero le ponen a estos niños le ponen como la Ya estuvo la pestaña Es que por el día de hoy señores Vamos de salida Ya estamos arriba del peritil Ya lo que es de este lado de la De la presa ya vamos de salida Sacamos, somos cuatro No sé, yo creo que sacamos como unos seis, siete kilos De perdido pa'l caldo ya estuvo Pero Quería presumirles estos paisajes La chulada que está, mira Les había dicho que iba a sacar algunos Paisajes Este video casi más bien de lo se trata Tiene mucha toma Lo que es en la cascada Está perrón como para ponerlo y relajarse Uno para dormirse Con el ruidito del agua Pero si está muy bonito ahorita señores Les agradezco El apoyo Mirando los videos Económicamente las personas que lo han Hecho muchas gracias Gracias a todos señores Ahí estamos al pendiente Miren nomás que chulada Los cerros que se alcanzan a ver por allá Es lo que se le quemó Del rancho de Antonio Aguilar De Pepe Aguilar creo Hace Un par de meses Chulada de terrenos que tiene esta gente Miren nomás que chulada en la cascada